Para que yo hiciera ocho CD, brother, en dos años. ¿Cómo puede ser eso? O sea, quiere que yo grabe demasiado, para después ellos se quedan con el derecho, ¿verdad? Y ellos son los que van a hacer el dinero, no soy yo. Si yo me hago famoso, ellos son los que se van a hacer el dinero. Yo me voy a hacer por título, brother. Eso es así. Y me dijo mi amigo, síguete un abogado de música. Para que te puedas instruir cómo hacer las cosas, para que no te engañen, brother. Todo el mundo quiere ser muy salvo. Yo soy mi propio jefe, brother. Yo no trabajo para nadie, ni le doy nada, ni música para nadie, para que se ganen ellos de la música mía, brother. Yo le dije, yo vendo mi CD, cuando yo canto, en el software. Si me compran un CD por 10 pesos, los 10 pesos me los gané yo, no se los gano a nadie. Y tengo que compartir ese dinero, porque la persona me está ayudando a vender, yo no necesito jugar. Yo no voy a estar, señor, pero no voy a perder, yo no voy a perder. No sí, yo no soy sabio, yo no soy sabio. Sí, sabe, creo que es sabio, él no es sabio más, brother. Ese cree que es un sabio hondo. Quiere por su dinero. No hay a uno. Te puede enseñar en el teléfono, cómo tú puedes, el dinero prestado, te presta la compañía, pero tienes que tener una cuenta de avance, para que después la compañía le quiste el dinero. Te ha ido viendo, mira, para ver. Pues no, pero no se me dañe el celular. Bueno, yo le dije enséñame, él no pudo enseñarme. Él me quiso enseñar, yo le dije enséñame, porque yo no uso el mío, porque tú me quiso que me quiso enseñar la información... Me adobe la identidad, ¿no? El tipo, el tipo, ¿cómo no está hablando de él? No, yo sé, él nunca quiere saber de qué estamos hablando. No creía que no estamos hablando de él, sino como ve que estamos hablando en español, él quiere saber de lo que estamos hablando. Cuando tú le dijiste de negocio, oh, ¿cuál es el negocio? ¿Y qué están hablando de negocio? ¿Cómo hacer dinero? oh quiero hacer dinero rápido vino con la idea de que él sabe hacer dinero mucho this this is um 150 piece here 3499 where camp people pizza is one slice 150 over there but you can go to papayas over here on chelsea area and you will find a better better pizza close to papaya there's a pizza shop over there and 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 yo no voy a llamar de lo que está buscando a alguien de bobo yo de verdad y tiene ya como el secreto de meterse a la cuenta tuya exactamente yo no tengo cuenta de banco no puede sacarme nada yo le agarre cuando el dijo asi yo le dije y como tu haces eso no a la compañia esta tu tienes que darle la informacion de cuentas para que si ellos sepan ahí yo agarre la onda claro hay que la informacion para pero mira a ver cuanta gente le ha robado dinero del banco le ha despido el banco la cuenta de la información la banda de la información a alguien y ellos no se pueden meter en la computadora si el suspiro de negocio y tu lo sabes yo que estamos hablando seriamente si el suspiro de negocio cuidado hay para aca o asi derecho no por aqui yo podemos ir por la 23 para abajo y agarre el sello verdad si si pero por aqui que podemos cortar es mejor aqui para coger parque sabes cogemos el parque esta es la avenida de las américa es que ese es muy sabio ese es un sabio yo se cree que es sabio esta buscando alguien que sabio en el sentido que quiere coger la de la gente de tonto que este dormido yo no estoy desmio yo estoy despierto brother yo no tengo sueño ni en la mente brother yo estoy apercibido tengo la mente clara brother se lo que hago y cuando escucho algo que no esta bueno se que tengo que ignorarlo ignorarlo si no no lo voy a dejar que se sienta mal no claro yo le dije enséñame aunque yo no quiera saber porque si el tuviera tan inteligente el no tuviera esa condiciona que esta ahi si 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 ponte a pensar en eso el no se ve tan bueno como digamos el se ve asi como si fuera que esta en la calle tambien brother eso mismo el esta en la calle y yo esa es la respuesta ya te lo ha dicho jajaja yo puedo ver una persona con mirada normal entonces se ve la persona ya donde viene y cuando va brother cuando una persona esta en buenas condiciones no esta asi en su condición yo no no y masi sabe de negocio tu me entiendo no sabe de negocio brother el no sabe si el dinero me pregunta a mi que cuanto dinero ya yo he hecho en la música tu has hecho bastante tu has hecho dinero en música y vendiendo tambien yo le dije bastante pero no le dije la cantidad brother ajaj porque se lo que quiere es saber la cantidad para despues decirme dame la informacion tuya que yo te la hago poniendo aqui si para que si tu te gane mas dinero y cuando viene a ver eso es lo que te esta quitando el dinero bro esta señor es una aplicacion que esta es la aplicacion que usaba Ana Isa para para ganar dinero asi sabe cantando por internet por eso no sirve eso no sirve bro nada de eso sirve nadie le iba a pagar a Ana Isa por verla cantando ahi tu entiendes yo asi no mira Ana Isa tenia muchas oportunidades de ganar dinero ella lo perdió por el hombre ese que tiene brother el cayo preso ella lo saco de la cuision el dinero que ella hacia se lo tenia que ganar a el esta como cerveza y yo people esta en el mismo vicio que esta la el esta en la marihuana esta en una marihuana la marihuana la marihuana se me dio un sitio mejor bueno yo le dije para sacarla después le consegui un sitio en el Bronx y te ayudo me dios que no que no sirve el muro de alguien que le sighten de la marihuana que el toque estaba en el broker donde na el parque aqui esta 여기 en marihuana. Este es un lugar muy bonito. Mira. Se llama Tacombi. Muy buen lugar. Tacombi. Tacombi es el presidente. Oh mira el presidente. Hay natural juice over here. Mira, mira. Es abierto. Este es aquí. Este es el tiempo de abrir. Mira, mira. Este es para juegos. Game time. Los domingos. A las seis y media. Hace un juego aquí también. Tacombi es over here. And downtown, people. Esto puede ser mexicano. Mira lo que dice ahí. Tacila. I'm here with my friend Joe. It's a company me today. Sí. Ella vende cerveza mexicana. Tacila. Yo. Um. Tú sabes que de negocio. Él no sabe nada. Yo sí. Él mejor quiere aprender. Porque él te escuchaba. Que tú me estabas hablando sobre. Cómo tú puedes ganar dinero. Sin tener nada. Tú me entiendes. Él no sabe nada de sordo. Y eso fue el interés de él. De acercarse. Para conversar contigo ahí. Pero tú sabes que son gente de la calle. Ellos. El negocio más grande es comprar casa del gobierno. Se ve que es bueno el gobierno. Se ve que es bueno el gobierno. Se ve que es bueno el gobierno. Ellos pueden pagar. Ellos pueden hacer y le confiscan la casa. Ahí tú puedes hacer dinero. Si tú. Si tú. Si tú tienes 3 mil pesos. De impuesto a la casa. Y no paga. Le quitan la casa. ¿Verdad? Si. Porque tiene que pagarle los impuestos. No lo han pagado. Eso yo lo ponen. En una lista. Ahí. Tú tienes. Vamos a suponer que la persona deba 3 mil pesos. Ajá. Tú tienes 3 mil pesos. Para ayudar a esa persona a pagarlo. ¿Verdad? Tú dar los 3 mil pesos. entonces el gobierno le dice a la persona le da una fecha se respira el tiempo sea un mes o dos meses que le den entonces ya perdió la casa y aquí le pertenece una casa tiene que pagar algo más consiguió una casa por tres mil tú vienes a un mes una llegada a vender por 20 mil 17 mil tanto dinero yo estudiaba pero yo iba a los seminarios como hace muchas cosas los seminarios eran gratis yo iba a los seminarios de casa es como que fracasa sin dinero como el dinero de otro fracaso eso se llama OPM OPM ok será el dinero de otro cuando tú no tienes dinero bueno la gente no sabe nada de eso brother pero el conocimiento de él no sabe nada de nada yo nada de nada brother es lo que está este es lo que está aventurando el vesico es un pescaito ahí que le pueda sacar todo el dinero si eso mismo y ahí es que se gana brother ese truco lo llaman el pescado brother si cuando usen el dinero de ellos para quitarte lo tuyo brother tú estás en lo correcto todo el mundo todo el mundo esta es la 23rd Street aquí ya 23rd esta es una de las áreas famosas aquí esta es la 24 24 oh 24 ok esta es porcelana porcelosa porcelanosa 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 este es el famoso club aquí este es Broadway ok Broadway 24 es 3 um Broadway pero vamos a la vestir ahora vamos a la vestir esta mira la italiana es una comida no hace de comer para italianos comida italiana es un lugar 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 es un palestino eatery se llama eso mira de comida hay de agua petri de ahí hay cosas de picocho una una yo que quiero hacer quiere entrar aquí o entramos allá no vamos si quiere a la línea de esa está ahí allí allá abajo para allá para allá vamos a cruzar la esquina pero no quiero cruzar para allá si les ¡Suscríbete al canal! 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 ¡senc Engine 24, óJA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, muutas las personas! ¡ bütün planeta, la can awas están! ¡Suscríbete al canal! Evens! Ah, there's Madonna over there. In a dip is, for ice cream. Popcorn, mira. Popcorn and ice cream, dipping ice cream. Ah, this is Taco Bell over there, people in the corner. Taco Bell. And from here, you can see the building, and this is, um, $30 street, people. This is the east side, here. We're walking on the east side. That's Madonna over there, in the corner. Smoke jam. Okay. So, now we're going to go to this tunnel here. This, they're doing repair here. We got a Chinese restaurant, we used it. Okay, that's, that's the Madonna over there, in the corner. That's sticky over there. Ice cream, dipping. And Taco Bell, in the corner, all sorts of people. It's a pizza place over here. Little Italy pizza. Oh, we got, we got two lovers here. And this is a good place here. So, happy Valentine. This is going to be Valentine's Day. So, enjoy your Valentine, people. Spoken in this tunnel here. On this Sunday night. So, this passage here. Because they're having controls on the, on the sidewalk area. The bus is not running here. Okay, that's Tabuk of Coffee over there, in the corner. Everything here works. And bath, body work. And this is the subway station here. Now, we're going to go to the subway here. Park Avenue South. This is Park Avenue South, people. 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 7-11 7-11 7-11 en la parte 5-4 5-4 5-4 7-11 Y 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